Chacachá, 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 chacachá. Con su luzón va a tener, que ocurre máis calor. A Lisboa entende, o yo viajaba, y a mirando muy galante un portugués. Al molesto, un gran amor me declaraba, o mayor de los días que nos llevaba a hacer estrés. Al copas del chacachá, de chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se va en exprés. Pues parece que el amor, con su luzón va a tener, produce máis calor que el chacachá del tren. Al copas del chacachá, de chacachá del tren, que gustó de viajar cuando se va en exprés. Pues parece que el amor, con su luzón va a tener, produce máis calor que el chacachá del tren. ¡Bien, bien, 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 bien!